Y ayer, boludo, pasé por el pasillo y el manuel me dijo, que asco, tipo así. Ah, me dijeron. Y le dije, ah, que asco, porque justo ya lo invitamos full a la final, ¿no? Entonces yo estaba re caliente. Y le digo, ah, ¿ahora te doy asco? Larga, 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 siempre larga. Larga, acá si mostramos cosas siempre son largas, porque pa pequeñice, no. Acá siempre es mejor que suble a que no alcance, siempre largo, largo, largo. ¿Qué es largo? La charla, obviamente, de furia con el amigo del chino, con Facundo. Vamos a escuchar, no toda, algunos fragmentitos que hemos ido encontrando con los textuales, más fácil de ponchar y de mostrar. Tenemos primero, esto es lo que furia dice, que pasó con Emanuel, que se lo cruzó por el pasillo y le dijo todo esto, y la casa ya lo sabe. ¿Y ayer, boludo, pasé por el pasillo? Ayer pasé por el pasillo. Y Emanuel me dijo, qué asco. Tipo así. Ah, me dijeron. Y le dije, ah, qué asco, porque justo ahí me invitaba furia a la final, ¿no? Entonces se quedaba re caliente. Y le digo, ah, ¿ahora te doy asco? Digo, seis plaquitas te salve, papá. Seis plaquitas te salve la cola, Gil. ¿Ahora te doy asco? Cuando llegué a la casa me dijo, concha. ¿Y ayer? Boludo, pasé por el pasillo. Sí. Le digo, ah, ¿ahora te doy asco? Digo, seis plaquitas te salve, papá. Y está lo mismo que siempre dice furia. Seis placas lo salvé. Seis placas, gracias a mí, estás acá. Porque yo te hice salvar de placa. Porque mi gente, los furiosos, te sacaron de placa. Te sacaron victorioso y te han dejado acá adentro seis veces. En seis oportunidades yo te salvé las papas si no te hubieses ido en febrero. Que fue el momento donde Emma se tendría que haber ido para muchas personas. Pero como empezó a jugar con furia, furia le cuidaba la espalda. Si no, se tendría que haber ido en febrero. Lo dije yo los otros días. Seis plaquitas te salió de la cola, Gil. Ahora te doy asco. Cuando llegué a la casa me dijo, concha. Y ayer, boludo, pasé. Y de Manolo, además se puso como amigo. ¿De Mauro? De Mauro, sí. Ah, eso fue lo que pasó. Sí. Y ahí dije, bueno, listo, si vos sos un hijo de re mil puta que me dejás volviendo a una mesa, que te pensás que lo vamos a sacar a Mauro y después vas a seguir siendo de mi amigo. No, te quedás solo, amigo. Te quedás solo. ¿Qué te pasó entonces? No, no, pasaron más cosas. Él siempre me dijo que Mauro era gay, que era macho loca, que tenía ganas. También furia va a empezar a comentar cuál fue el inicio del conflicto que tuvo con Emanuel. Y obviamente el tema en particular es Mauro. Va a empezar a explicar cuál fue el motivo y cómo arrancó el conflicto con Ema. Porque viste que muchas personas, y yo los entiendo porque me pasa a mí también, cuando trato de explicarles por qué Ema y furia al día de hoy están así, se explica, obvio, pero no tiene mucho sentido. Bueno, furia lo vuelve a explicar, pero bueno, el chino lo entiende porque viene desde la afuera y sabe todo. Vuelve a insistir furia con que la gata Noelia ayer le dijo en la cara que los ex participantes afuera no la quieren y que hacen campaña en contra de ella. Lo dijo de calentura. Pero eso te lo dice de calentura, quién sabe. Boludo, me dijo hasta incluso cómo me veo afuera. Pero quizás te lo puede decir por caliente. No, no, justo yo tuve una charla con el psicólogo y me dijo, yo vi tus videos. Y yo tipo, tunun, tunun, tunun. Y yo le dije, señor, usted va a estar más. No, y yo, porque toda la gente que está... También dice que el psicólogo le dijo que esto, algo de razón tenía, porque, claro, también está esto de cómo furia se ve reflejada en los tapes, cuando grita, cuando pelea, cuando empieza las puteadas, que también tiene un lado negativo eso, el verse uno después, capaz que furia, qué sé yo, ponele cuando salga furia, se ve puteando en cámara y capaz que no le gusta. Pero bueno, furia sabe cómo es y dice, yo soy así y me broto, no puedo controlarme y lamentablemente quedo así. Y ya está, chico. A ver, esto lo podríamos estar pensando a los 15 días de que entró. Ahora ya le chupa un huevo cómo queda en cámara. Tipo, pasaron seis meses. Al pedo es pensar hoy cómo queda en cámara. Y son fieles reflejos. Un poquito tarde. Y bueno, yo ahora no le quiero dar a Flor, le quiero dar a Emma, pero en realidad yo debería sacar a Flor. Porque es, no lo veo como competencia, pero yo tengo 10 años más y ella es igual a mí, ¿entendés? Es una copia. No creo que se parezca tanto a vos. No, no, es que es Rosina con Juliana. Ahora déjame pensar cómo es la cosa. Los cantos. A ver, recaté, recaté, recaté. Todo lo que hacía Rosy, el maquillaje. Furia. Todo igual. Los bailes. ¿Qué hace? Yo, o sea, yo tipo, me quedé así cuando la vi. Dije, guau, ¿qué para qué onda? ¿Me tengo que poner contenta o me tengo que poner triste? Dije, Dios, soy un referente. Es como que nada, la niña ahora para cargarme bien me dice, yo afuera era furiosa. Yo tipo. ¿Ah, te dijo eso? Sí. ¿Ahora que te conviene? Sí. ¿Cuándo te lo dijo? ¿Cuándo te lo dijo eso? Ahora, hace tres días, dos días, ayer. No sé, ayer anoche. Ayer anoche fue. No, negra. ¿Se te vació la viscachera? Báscate la. ¡Oh! No. Guau, ¿qué para qué onda? ¿Me tengo que poner contenta o me tengo que poner triste? Dije, Dios, soy un referente. Es como que nada, y la niña ahora para cargarme bien me dice, yo afuera era furiosa. Yo tipo. ¿Ah, te dijo eso? Sí. Furia está diciendo que Florencia le dijo que afuera era furiosa. Y dice, no, ustedes, a ver, también convengamos esto. ¿Vieron que recién Furia le acaba de decir a Chino, y lo vimos en vivo, Chino yo quiero estar en la final con vos? Lo dijo recién en esta parte que ya vamos a ver eso. Furia no se olvida de que hubo una, dos, tres semanas donde por culpa de Catalina toda la casa se le unió a ella creando esas viscacheras, la famosa viscachera, y que fueron en contra de ella toda la casa durante un fin de semana, y no la lograron sacar. Furia también juega cuando le dice a Chino, quiero estar con vos en la final, pero también ahora va a decir que ella no se olvida de todos los que hicieron campaña en contra de ella durante esas semanas, apoyando a Catalina y poniéndosele en contra a ella. Furia dice, a ver, yo tengo que convivir. O sea, puedo llevarme bien, pero como es la frase de Mirta, no soy rencorosa, pero sí memoriosa. Yo sé lo que hicieron conmigo, que todos estuvieron en contra mío, se unieron a las viscacheras para tratar de sacarme nueve participantes contra una. No me sacaron, pero bueno, yo juego también así, calladita. ¿Ahora? ¿Qué te conviene? ¿Cuándo te lo dijo? ¿Cuándo te lo dijo eso? Ahora, hace tres días, dos días ayer, no sé, ayer anoche, ayer anoche fue. No, negra, ¿se te vació la viscachera? Bancatela. Seguimos porque hay muchos fragmentos de esto, una charla muy interesante con Facundo. A ver. Entonces él me dijo, mira, ella me dice, quiere sacar un bro. Yo juego con él, entonces él me transmite lo que quiere. Yo le dije, la semana que viene, ¿qué querés? Antes de pelearme. Yo siempre hago la misma. Tipo, si algo no me gusta, primero te saco información. Entonces él me dijo, mira, ella me dice, quiere sacar un bro. Entonces, yo le dije, ya lo sé, pero eso lo decide la gente. Los chicos tienen que ir a placa primero para que eso pase. Incluso pueden ir a placa y que la gente no los vote. ¿Sí? ¿Pero se va a votar a casa? Bueno, nada, y él me dice, a mí Nico me votó. Yo le digo, bueno, ¿qué querés que haga? No, es que no quiero ir por Bauti, quiero ir por Nico, me dice. Yo le digo, a mí me parece, y te lo digo acá en la cara, que, porque vos lo vas a ver y yo a este programa voy, que a mí me gustaría que Bauti hiciera una placa positiva para ver cómo está ahora. Pero para saber yo y leer como un jugador. Pero no sé si lo tiré en una negativa. Porque desde que llegó Flor, dicen que Bauti estaba re-hateado. Entonces, no sé qué hay ahí. Bauti puede llegar a estar en placa la semana que viene, si él consigue los votos. Pero yo creo que Virginia va de nuevo contra Nico, contra Bauti. A Martín. A Martín no lo va a votar. No, no, no. Sabemos que el chino está tranquilo. El tema es ponerlo a placa, en placa, a Nicolás. Tienen que ponerse de acuerdo, sin ser complot. Si no, Nicolás, junto a los bro, van a quedar entre los siete mejores. Y se va a ir Emma. Y hasta la misma gente de Furia no quiere que se vaya Emma. Pero lamentablemente, si no se ponen de acuerdo, esta semana están de vacaciones. Tiene que ser la semana próxima. Si la semana próxima no se ponen de acuerdo y Nicolás no queda en placa, y la gente afuera se pone de acuerdo como la han sacado a Rosina en su momento, o como la han sacado a Aluchi en su tiempo también, van a quedar participantes. Bueno, ahora que se fue Zoe, ponele que está un poco el tema más acomodado. Pero si no, hubiese quedado Zoe y Nicolás. Tendríamos a los tres bro prácticamente en la final. Capaz que es mejor sacar a un bro a Nicolás antes que sacarlo a Emma. Pero bueno, Furia, vamos a ver para dónde hace campaña la semana que viene. Seguimos. A ver, escuchando. Eso lo tienen que trabajar. Acá pasaba con Sol también.